¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Si no es a él, esta es de Keren Montero Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Mi Mayor Sin embargo, la introducción comienza con un La Luego hace un Sol sostenido menor Luego un Fa sostenido menor Y un Si Mayor Con la mano derecha hace una figura Lo primero que hace es Es Sería Si Fa sostenido Sol sostenido Y Fa sostenido A ver, voy a intentar mostrarles es que despacio me cuesta a veces sacarlas exactamente Primero es, digamos con el La Hacemos la figura que les acabo de decir Luego con el Sol sostenido Hacemos lo mismo Y luego aquí hacemos Es para arriba Perdón, aquí es sí Aquí hacemos Lo voy a mostrar de espacio completa Sería Para que más o menos la introducción quede algo así Y luego ya comienza A ver, les voy a indicar de una vez que las notas como tal Yo no tengo las originales Intenté sacarlo lo más, más parecido posible a la original Lo que sí es que estas notas seguro les sirve para tocarla Por lo menos que se escuche bien Entonces primero vamos con Mi mayor Luego Do sostenido menor Luego hace un La Si Y luego aquí de paso hacemos Do sostenido menor Y luego un Si con bajo de Re sostenido Para volver al Mi Es decir, la primera parte de la estrofa va algo así Mi mayor riqueza Es contar con mi Señor Siento su presencia En cada paso quedo Él me dice Aquí va Mi Luego Do sostenido menor Luego va La Fa sostenido menor La otra vez Y luego Si Y luego hace una figurita que ahorita les voy a mostrar Pero primero hagamos esto Dice Él me dice No te aflijas Tus cargas Dejalas a mí Y confía Todo va a pasar Aquí hace Sol sostenido mayor Con bajo de Do Es importante que esta nota suene Para que se escuche ese Ese adorno bonito Luego cae a Do sostenido menor Ahorita les vuelvo a repetir esa parte Después del Do sostenido menor Hace el Si mayor Luego hace un La Y luego hace un Si Y luego El bajo lo deja en Si Y aquí hace esta nota La verdad no sé cómo se llama Pero es Do Mi Sol sostenido Si encuentro el nombre en internet de esta nota Se las pongo arriba Y si no pues Es esta nota Do Mi Y Sol sostenido Con el bajo en Si Con el bajo en Si Entonces aquí sería Tus cargas Dejalas a mí No lo tengo Fe y confía Todo pasa por un fin Y Dios tiene el control Tengo mi confianza en Él ¿A quién voy a seguir? ¿En quién voy a creer? Si no es Se Y aquí ya vamos con el coro Esta nota que les acabo de mostrar Si con bajo de Perdón Este como Do alterado Con bajo de Si Van varias veces Entonces Ahorita les voy a mostrar Dónde va en el coro La primera parte va Mi Luego de paso Hace un Si Con bajo de Re sostenido Para caer al Do sostenido menor Luego hace un Si Luego un La Mi con bajo de Sol sostenido Fa sostenido menor Y Si Y luego de paso Vuelve a hacer el Si con bajo de Re sostenido Para iniciar en la segunda Parte del coro En esta primera Va algo así Si no es a Él ¿A quién? Si no es con Él ¿Con quién? Si no es para Él ¿Para quién? ¿A quién amar? Si no es a Él Si no es a Él Y aquí caemos a Mi Otra vez Y volvemos a hacer el Si con bajo de Re sostenido Do sostenido menor Y aquí hacemos este Si Otra vez En el bajo de Si Y Y esto ¿Se recuerda? Luego hacemos un La Mi con bajo de Sol sostenido Fa sostenido menor Y volvemos a hacer esta misma nota Ustedes le pueden agregar al Si Aquí también Para que suene más lleno Entonces aquí En la segunda parte del coro Algo así ¿Qué tal? Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente Una disculpa Y ahora sí Continúa con el video ¿A quién amar? Si no es A él Si no es A él ¿A quién? Si no es Con él ¿Con quién? Si no es Para él Para quién A quién amar Si no es A él Y luego aquí hacemos La introducción otra vez ¿Se recuerdan? La misma introducción Solo una vez Y luego va otra vez La estrofa Aquí la estrofa Cambia un poquito Aquí voy a mostrarles Toda la canción Primero va Mi Do sostenido menor Aquí va La Mi con bajo de sol sostenido Fa sostenido menor Si Y luego Si con bajo de re sostenido De paso ¿Ok? Esa es ahora la estrofa Que más o menos Va algo así Mi mayor riqueza Es contar con mi Señor Siento tu presencia Cada paso que doy Él me Aquí va Mi Luego Si con bajo de re sostenido De paso Para caer al do sostenido menor Luego aquí hace la Luego hace un si Y luego vuelve a hacer El sol sostenido mayor Con bajo de do ¿Ok? Le voy a mostrar entonces Esa siguiente parte Que va Él me dice No te aflijas Tus cargas Déjalas a mí Solo ten fe Y confía Todo pasa Por un fin Dios tiene el control Aquí volvemos a caer A do sostenido menor Luego si Luego la Luego hacemos si Y hacemos otra vez esta La misma nota de siempre Y volvemos al coro Aquí el coro lo hace cuatro veces Les voy a enseñar Las primeras dos Las haces igual Que va Mi Si con bajo de re sostenido de paso Para caer a do sostenido menor Luego si La Mi con bajo de sol sostenido Fa sostenido menor Y si Luego de paso Si con bajo de re sostenido Y repetimos otra vez Dos veces igual Y luego en la tercera vez Va Mi Si con bajo de re sostenido de paso Para caer a do sostenido menor Hacemos el si Aquí Otra vez La Mi con bajo de sol sostenido Fa sostenido menor Luego si Otra vez si con bajo de re sostenido Para iniciar la cuarta parte En esta tercera parte va Si no es a él ¿A quién? Si no es con él ¿Con quién? Si no es para él ¿Para quién? ¿Quién amar? Si no es a él Si no es a él Y ya Caemos en la última vez En esta última vez Va prácticamente Casi igual Que las veces anteriores Va Mi Si con bajo de re sostenido Do sostenido menor Si La Mi con bajo de sol sostenido Fa sostenido menor Y si Y luego ya hacemos el final Que ya se los voy a mostrar Les muestro esta última vez Si no es a él Si no es con él ¿Con quién? Si no es para él ¿Para quién? ¿A quién amar? Si no es a él Y luego se queda La Mi con bajo de sol sostenido Fa sostenido menor Si Y luego para finalizar Hacemos un Mi La Este lo dejamos en el bajo en Mi Y terminamos En Mi Que ese final Más o menos Yo lo hago Algo así Y bueno Básicamente Esos serían todos los acordes Que lleva la canción Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla Donde ustedes desean Si es la primera vez Que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando este bonito proyecto Además te aseguro De que si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda Que YouTube comparta los videos Con más personas Y así podemos seguir creciendo Poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Allá no subo nada referente A tutoriales Pero puede ser que me quieras apoyar Y tu apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like Y su comentario Sobre todo a los que ven los videos Hasta el final Les mando un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!